En la víspera de los enfrentamientos entre Pumas de la UNAM y Aguilas Blancas del Politécnico Nacional, el riesgo de sucesos que alteran el orden público está latente y en muchas ocasiones se consuma. Este sábado por la mañana un numeroso grupo de hombres y mujeres, entre los que se encuentra un gran porcentaje de adolescentes, fueron remitidos al juzgado cívico 1 de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Tenemos un aproximado de 160 personas presentadas, estamos ahorita haciendo el desglose de cuántos adolescentes, comprendidos estos desde los 11 años hasta los 17 años, que son susceptibles de ser presentados a un juzgado cívico. Estos adolescentes necesitamos la presencia de un familiar para efecto de amonestarlos y entregarlos a los padres. En el caso de que no venga ningún familiar, nosotros tenemos cuatro horas que nos señala la ley para que comparezcan a través del defensor de oficio y a través de la figura del defensor de oficio sean amonestados. Ya están aquí personal de la Defensoría de Oficio, ya están dando asesoría a los familiares, y aquellos que no vayan a venir, los menores que no vayan a venir, sus padres, pues van a ser procesados de esta forma. Los mayores de edad, 18 años en adelante, van a ser presentados por alterar, igual que todos, alterar el orden en un evento espectáculo público, y una multa mínima de 21 días de salario mínimo y máxima de 30 días de salario mínimo, que van más o menos de $1,309 pesos hasta $1,698, o arresto de 25 mínimo y máximo 36 horas. De tal forma, se espera que en las próximas horas se resuelva en su totalidad este lamentable hecho. Bueno, muchas gracias, ¿por dónde lo tengo? Yo no sé dónde lo tengo. Jerónimo Chávez. Jerónimo Chávez, exactamente. Gracias, Gilberto, por recordármelo. Perdón, Doc, ¿cómo estás? Es que quiero leer más rápido algo. ¿Cómo estás? De Tabasco Hoy, nos manda un link de la página de deportes de este diario de Tabasco Hoy, y dice que un pleito entre señores de los equipos de Guadalajara y Puma, suscitó en el periférico sur, dejó una persona herida a Navajazo, tras esto fueron detenidos 71 personas por elementos de la adicción de seguridad pública, el de la ex Villa Maicera, que se fue esta pelea rumbo al estadio de Las Chivas, que intervieron por la policía de Zapopan. Todo esto lo estaremos reportando un poco más adelante con Abraham Guerrero, pero es otra vez problemas, ¿no? Y también hubo problemas allá en el poli, una que no me vengan con cuentos chinos de que no pasó nada. Sí pasó, tuvieron a más de 200 personas. Sí, esta situación, y lo comentábamos ayer, precisamente después de que acabó el partido, fue en la mañana, y fueron unos jóvenes que secuestraron unos camiones. De acuerdo, pero a ver, ya estás como decio. ¿No? Fue en la mañana, fue a otro lado, me alegó. Esto tiene que ver con el deporte, ¿sí o no? Yo no lo hago. ¿Tiene que ver con el deporte, ¿sí o no? No, eso no es cuestión del deporte. No, entonces porque van seguidores de poli y de los pumas. Ese fue otro boleto, eso es gente que... Que sigamos tapando la... No, yo no estoy tapando. Son como reguetoneros, compadre, ¿sí? Van y arman desmanes, y entonces... Ah, entonces bueno, es malo el reguetón. No, pero es como el fútbol, o sea, si uno da un pleito a 50 kilómetros del estadio, ¿es el fútbol o es que son vándalos? No, yo para... El pretexto del fútbol... Ah, es... Ah... Hablemos claramente. Entonces, ¿quién tiene que estar interviniendo ahí? Las autoridades del fútbol americano y del fútbol en este caso. Mira, yo creo que las autoridades en el escenario se deportaron al sentado, ¿no? A ver, estás como... Y estos... Y te cuenta que estoy viendo a Adesio. No, Dios me libre, compadre. No, Adesio, estás diciendo que este es el mismo concepto. Adentro no pasa nada. Sí. Y afuera, ¿qué? Afuera no existen los seguidores. No tienen que tener control a las universidades, las dos universidades principales públicas de este país. ¿Qué tienen? Se le infiltran vándalos a las universidades. ¿Qué tienen que hacer? Mandar la seguridad a toda la ciudad. A ver, si ya saben, por Dios. Si ya saben que se van a juntar de Maguilas Blancas y de Pumbas para romperse la boca entre ellos, pues se trata de acordonarlos, ¿no? Pero espérame, es lo que te digo. ¿Conoces cuántos habitantes hay en esta ciudad de México? Entonces, sigamos siendo igual de mediocres todos. ¿Cuántas situaciones del metro hay? Yo no estoy defendiéndolo, es más. Y la carista de Alcalá, el presidente tiene el valor de decir las cosas. ¡Pero que estoy a su... ¿Sabes qué? Tu carita. No voy a poner tu carita ni las cosas. Por eso yo soy comentarista de deportes y no de la nota roja, mi estimado Gerardo. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Perdóname, pero no estamos hablando de lo mismo, porque en esta cadena lo único lo que hemos tratado de hacer es que la violencia no existe en los estadios. Y en las inmediaciones de los mismos. Y en las 40 o a 60 o a 100 kilómetros. Porque mataron a un señor, un día, a un niño. A un niño lo mataron en Querétaro, doctor. Cuando yo jugué un clásico, también mataron a una persona dentro del estadio, con un petardazo. Espérame, esto no fue del estadio, esto fue fuera del estadio. ¿No es responsable el fútbol de eso? Pero mira, a ver, es que... ¿Es responsable sí o no? Yo creo que esto es cuestión de definir qué es... Lo que no debe de pasar en lo que debe de cuidarse es el desbordar la pasión en lo que representa... Caramba, si están viendo lo que está pasando. A ver, no tengo que dar que ver ahorita que hay que golpear en el camión de... A ver, tú y tu carita que estás... No, 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 no. Hay gente que aprovecha. No es consecuencia, no es responsabilidad, es consecuencia de... Pero no es la culpa del deporte, ni el del fútbol. No, pero sí... Es consecuencia. Es increíble. Es consecuencia porque también es igual que en el fútbol. Que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional no tengan detectado quiénes son esa bola de barbarie... No se están detectados, no los grupos de... O esa bola de médigos borristas de cuarta. Es increíble que una universidad de la categoría de la UNAM permita a grupos como la Reden... Es introduzcante. Es increíble que permita a grupos como la Plus. Pero aquí tú no estás idiota en este país, perdóname. Y tú eres de los que pones todo aquí en la mesa para que estén haciendo idiotas. Porque así son, así son. Y el otro señor, doctor... Es que no pasó nada. Entonces vete a trabajar con desio. Cuando haya muertos, doctor, hablamos, ¿eh? Ya ha habido muertos. Ya ha habido muertos. Yo no hablo del paso. Yo lo que te voy a decir es esto. Cuando yo fui integrante de los Pumas, hubo también violencia dentro del estadio. Y unos porros mataron a una pobre jovencita. No, estamos hablando ahorita... ¿Y qué han hecho las autoridades en el club? Las autoridades, ¿sabes qué han hecho? Uno. En primer lugar, muchos años se dejó de jugar el clásico en México, Distrito Federal. Se llevó a jugarse a Toluca, se llevó a Puebla y en otros lugares. Es la decisión más cobarde que puede existir por parte de las autoridades. Perdóname. Perdóname, pero lo que hay que hacer... Cobarde, cobardía, no responsabilizarse de sus propios porristas, vándalos, moches o tirosaurios que existen dentro de las universidades. En estas dos universidades, en lugar de estar viendo los procesos selectivos y en lugar de estar viendo los procesos internos, que vean... No, pero ¿sabes qué, Gerardo? Ahí sí no hay la razón del doctor. Por lo menos en el americano tuvieron los pantalones para agarrar y decir... No entienden los abricionados. Se suspende el partido. Eso es el gran paulo. El estadio, el estadio, el estadio... ¿Les quitas una... Me quitas el espectáculo. ¿Qué decíamos el otro día? ¿Ellos se comportan? Si no sabes del problema, ¿suspendes la liga un rato? ¿Controlar? ¿Controlar? ¿Controlar, control, hornos crematorios para 200 o 300 mil porros? Pedimos, buscamos en los libros de historia a ver si traemos vas y si con... ¿Tú sabes perfectamente controlarlos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Acá hace el director de deportes y actividades recreativas de la UNAM al respecto. ¿Qué hace? Ahí te va. Y te lo puedo decir con plena certeza. La universidad, precisamente, cuando va a haber un evento, ya sea de fútbol americano o de soccer, con los primeros que tienen que hablar es con la delegación de Coyoacán, que es donde está enclavado el estadio. La delegación de Coyoacán, a través de su delegado y de la Secretaría de Seguridad Pública, son los encargados de proporcionar, como en cualquier espectáculo masivo en la Ciudad de México, vigilancia y la presencia de policías. Hubo más de 4 mil policías en los sitios aledaños al estadio. ¿Hace tres años? ¿Cuándo fue lo del 15 de septiembre, Morelia, que fue un drama? Hace cuatro años. ¿Nuestra unidad móvil estaba adentro del estadio de Ciudad Universitaria? Adentro del estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. ¿De quién pertenece? El estadio a la universidad. ¿Y quién se encarga? ¿La seguridad? ¿Hicieron la quema del burro? ¿Qué no saben todos los médicos años que van a hacer la quema del burro? Ya no se hacen. Bueno, en aquel entonces lo hicieron. Estaban a punto de quemar nuestra unidad móvil. Me parece que sí hubo, ¿no, Doc? Mira, se hacen güeyes, así como el doctor se hacen güeyes. A ver, al doctor no me puede tocar dos temas, Green Bay Packers y la Universidad Nacional, porque los va a defender con mentiras, aunque sea. No, perdóname. Perdóname, pero sí. Perdóname, pero sí. No, no, es que ya no se hace. Es que ya no se hace. Sí, suena de la quema del burro. Siempre hay violencia en esto. ¿Ustedes por qué no hay violencia? Esa es la realidad. Porque las autoridades no tienen los pantalones para arreglar las cosas. Ni las deportivas, ni las estatales, ni las gubernamentales. Perdóname. Yo estoy de acuerdo contigo en que muchas de las autoridades... Y esa es su realidad. Y si no te gusta. Y a ver, tú, tu carita, ¿qué se hace? No, estoy hablando de los autoridades. Escuchando las autoridades. Es lo más importante, que no te alcanza, no llega. Una cosa es la responsabilidad del club, del equipo, y la cosa es la delegación. Hace cuatro años estoy a punto de quemar nuestra unidad móvil. por la quema del burro que saben perfectamente que existe si nos parece que no era un estadio el modelo es el mismo y también era el gobierno corrupto hace 6 años por dios entonces no era Felipe Calderón porque había 65 mil manos espérame si tú vas a hablar de política vete a hablar al foro de política aquí es el foro deportivo como violencia entre porristas de águilas blancas y si no los quieres ver el lado negativo acabamos de mostrar las imágenes de Guadalajara en Zapopan bueno y que hicieron las autoridades las autoridades deportivas tienen que hacer algo por eso yo le pregunto que hicieron nadie hace nada nadie hace nada aquí si hubo 200 o no se cuantos detenidos sabes que lo que pasa que están acostumbrados ya hacemos sueños a que es boleto gratis y que también tiene que llegar gratis no se van en el metro de la rebelión tienen que robarse un camión la quema del burro fue el viernes primera mentira que acá sí que no lo hacen cuando se van todos se unió por la tarde y no dejaban salir a los alumnos de las facultades bueno no es como para defender hasta mentes ahí tienes un detalle no dejaron salir a los alumnos no participaron en eso pero si sigue siendo doctor a ver es una realidad es una vergüenza que decieras con mentiras no no estoy diciendo todos los equipos todos los equipos son nefa pero ahí ya te estoy diciendo con elementos bueno yo también te estoy diciendo yo también te estoy diciendo ahí eres el rey porque nadie te cuestiona aquí te cuestiona ¿por qué coño sigue habiendo violencia entre águilas blancas y pumbas? ¿por qué? porque siempre ha habido estas cuestiones y nunca nunca se ha tomado tal vez una decisión completa radical y radical lo que tú haces es radicalizar también una posición es decir es que nadie hace nada yo lo que te dice es el gobernal dice si mi hijo fuera del doctor ¿qué dirían las autoridades? ah están bien mataron a mi hijo ah las traductores están bien no pero es claro que no ¿quién está diciendo eso? a ver ¿hace poco tiempo? ¿quién está diciendo eso? ¿cuándo pasó? que regresaran tres meses ¿no? el resumen sale directo de todo esto para que vaya un niño a ver para que vaya un niño de 16 años en una porra que se le escapó al abuelo que en aquel momento fue así porque se le escapó y que fue y que se unió y que fue y que hizo y que qué sabe qué y que lo mataron el producto principal para que haya sucedido toda esta tragedia se llama fútbol y si no tiene la responsabilidad espérame déjame terminar si no tiene la responsabilidad el presidente de la Federación Mica de Fútbol ni las autoridades de la UNEFA espérame en aquel momento las autoridades del municipio del estado etcétera etcétera estamos fritos uno dos si viene una cuestión águilas blancas o sea por dios en qué cabeza no le puede caber que si juega águilas blancas y pumas va a haber desmadres por eso eso tienes que planificar como autoridades de la UNEFA como autoridades de los Pumas y con autoridades del poli a tratar de que esto se cerque y no haya un incidente perdóname y el pretexto es el partido de fútbol americano porque si no hay ningún partido roto de fútbol americano ni quien le importe de las águilas blancas ni quien le importe de los Pumas agarras atacados en la calle por eso yo no estoy en contra tuyo yo no estoy tratando de dar un punto en el sentido de que es la autoridad desde la UNEFA y no nada más es en el poli porque también en todos los demás juegos cuando va la UNAM a jugar de visitante también es un operativo y va el poli y va es un operativo porque los tigres hacen un operativo especial porque saben que van los Pumas por eso hay operativos hubo problemas con el partido de cuando fue tigres si pasa en Gonzalitos doctor no quiere decir que no tenga que ver el fútbol americano con eso por dios entonces por eso te estoy diciendo cuál es tu solución radical mi solución es que se responsabilicen a los marines en todo el distinto federal antes eras idealista antes tenías guanas de arreglar las cosas ahora ya te volviste un petardo político con el caballo o sea a lavarnos las manos y a ganar dinero a lavarnos las manos y a ganar dinero a lavarnos las manos y a ganar dinero eso es lo que les gusta a ustedes yo si me lavo las manos pero ganamos mucho dinero el señor que dice que no ha pasado nada en Morelos en Morelos no pasa nada y en Guerrero tampoco ha pasado nada en estos seis años así nada más por demagogo porque no te da la razón porque no lo han matado a nadie yo nunca he hablado pero los que han matado gente cercana se lo he dicho a su cara y se lo vuelvo a decir es que es que ¿sabes que tus comentarios no mis comentarios mis polainas no la verdad estás defendiendo a los polainas y sabes que y rayan en la insanía ese es tu problema esa es la insanía esa es la locura ese es lo que tú quieras es lo mismo la insanía que la locura pero a mí me va a quedar a la cabeza que la violencia en este país en la cuestión deportiva se debe a que las autoridades no han tomado el sartén por el mando y han visto la realidad pero a ver ¿cuáles son esas autoridades y qué tienen que hacer a ver ¿cuáles son los autoridades de fútbol americanos? la UNEFA si tienes la UNEFA la UNEFA ¿qué hace para esto? en el lugar ¿qué hace la UNEFA? en donde es un partido ¿qué hace la UNEFA? eso precisamente lo que te acabo de responder hace unos momentos entonces tú quieres agarrar a golpes maestro tú te agarras a veces a discutir tonterías con nosotros y hasta en tu casa ¿verdad? y entonces ¿qué vas a decir? ah no es que nadie hace nada para resolver esta situación yo creo que tienes que entender lo que pasa ¿qué ganó el partido ayer? los pongas eso ella lo pasaba siete veces tantos alegatos por eso es una vergüenza